Si ya te vas Cierra la puerta No quiero volverte a mirar Mujer de piedra Si ya te vas a mirar La verdad no voy a conquistarla No pararías de nadar No quiero volverte a mirar Ya no aguanto Estoy aquí apoyándoles con el tendido sol Ahí está el gran pasito chico Gracias a todos los que te voy a invasar Gracias a todos Que tengas todo Lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas Metí olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño Y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas Especio Gracias por ver el video.